El ministro de Asuntos Exteriores de Belice, Wilfred Elrington, realiza a partir de este lunes una visita oficial a México, la primera que efectúa un canciller beliceño en la historia de la relación bilateral y durante la cual se reunirá con el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Mitt Curibreña. Con este encuentro, los gobiernos de México y Belice confirman su voluntad por fortalecer su relación bilateral y proseguir la ruta de una mayor promoción de las oportunidades comerciales e inversiones recíprocas y de cooperación para contribuir a la prosperidad y seguridad de la región sur-sureste de México y de Centroamérica. En el marco de la visita, los cancilleres Elrington y Mitt Curibreña suscribirán diferentes instrumentos jurídicos en cooperación marítima, transporte, energía, propiedad intelectual, protección al consumidor, salud y medio ambiente que beneficiarán directamente a las poblaciones que viven en ambos países. México es el primer socio comercial de Belice en América Latina y el Caribe y el tercero a nivel mundial con un comercio bilateral de 143 millones de dólares. México es también el principal proveedor de energía y el segundo de gas natural en Belice y el primer comprador extranjero de camarón beliceño. Paralelamente, se registran al año más de medio millón de cruces de personas y 1.35 millones de cruces vehiculares que tienen un impacto significativo en las economías de ambos países. Cabe mencionar que también México es el tercer mercado turístico más importante para Belice después de Estados Unidos y la Unión Europea. Para Nuestra Visión Noticias informó Carlos Rea.